Y 1.293 contenedores con medicinas y alimentos llegaron a Puerto Cabello. Esto lo informó el comandante de la red central durante las operaciones de resguardo y supervisión. En este prestigioso puerto tenemos más de 1.293 contenedores en diferentes espacios que nos van a permitir subsanar la escasez, la falta de productos y que pronto con este acompañamiento, este apoyo, esta verificación nos va a permitir entonces maximizar esos procesos y darle celeridad. El comandante de la zona operativa de defensa integral de Carabobo ofreció un balance de la verificación realizada a la fecha. Esos 1.293 contenedores que usted mencionó corresponden 89 a medicinas, 1.194 a alimentos. Asimismo, en estos momentos, en el muelle número 27 y 30 se está descargando maíz. En el muelle 32 se descarga harina de soya y trigo. Asimismo, en estos momentos, están saliendo con la custodia respectiva 70 tanques graneleros. El objetivo es garantizar que los productos lleguen a los centros de distribución de manera oportuna y segura.